El programa promueve el juego a los niños. El niño se desarrolla a través del juego. Trabajamos en promover el acompañamiento de los adultos. Ella me enseñó a tener paciencia, que juegue, que lo escuche. Me hizo bien. O sea, estoy más relajada con ellos, me tiene más paciencia, yo le tengo paciencia a ellos. No existe el niño malcriado, sino el niño que necesita la atención. A través de espacios de reflexión, de charla, se va construyendo el vínculo. Y el facilitador es el que escucha. Es una persona de confianza. Yo soy la mamá de ella, de la Ocaro, y ella es Luzmila. Le enseñaba que se piden los bienes, que se daba en las manos. La mano y la boca. Y la boca. Ella da de amamantar al bebé. También se le enseñó los cuidados. Trabajamos juntos, porque yo le transmito y ella es la que lo hace. Los chicos preguntan, ¿cuándo va a venir la señora? ¿Cuándo va a venir? La que me costaba mucho era con la mayor. Y bueno, ahora ella, de que Romina vino aquí, ella está más bien de la escuela, porque yo le presto atención. Le ayuda mucho a tener un vínculo más cercano con los niños. No es solamente leer los libros de la escuela, sino también tener un librito en la casa y leerle. Yo estoy contenta con ella, mis hijos también. Ellos la ven a Romina y salen ya, buscan con qué jugar, porque ella es muy buena. Es lindo compartir eso con la familia.